Año nuevo, muebles nuevos. Lifestyle Furniture tiene que limpiar su inventario para darle paso a los nuevos modelos del 2014. No hay mejor oportunidad para comprar muebles a muy bajo precio. Todos los muebles con etiqueta amarilla tienen hasta un 60% de descuento. Y accesorios hasta un 70% de descuento. Lámparas de 90 dólares por 25 dólares. Floreros de 150 horas, solo 49 dólares. No se pierda esta gran venta y busque las etiquetas amarillas. Recuerde que si tiene mal crédito o no tiene crédito, no hay problema. Nosotros lo probamos en Lifestyle Furniture de Santa María. ¡Gracias!